...y nuevamente desde el vertedero de la ITPV Nacional con nuestra programación de industria turística. Les invito a que hagamos un viaje imaginario por todo el país, en especial para poder aprender aquí charlas que hemos tenido con representantes de la OMT, representantes de nuestro país, charlando de turismo, de energía limpia y turismo sustentable. Eso es lo más importante que hoy los invito a que participen con nosotros. Y además, también los invito a que además de viajar por nuestro país, también vamos a tener un final muy especial con una música fantástica. Así que los invito a que nos sigan a través de la programación de industria turística, hoy desde aquí, desde el vertedero de la ITPV Nacional, Lado Paraguayo. Y los espero en la próxima edición. Gracias.